MÚSICA El tercer partido de esta décima jornada Tenemos al equipo de CUNY SPORT contra 1K CUNY SPORT, mi equipo favorito Contra 1K, mi equipo favorito ¿Quién ha ganado? El tuyo, evidentemente ¡No! Has ganado 1K, tío Has ganado 1K 1-2 Este partido no lo vi 1-2 para el equipo de 1K Bueno, el equipo de CUNY SPORT Prácticamente estaba clasificado para las playoffs Y 1K necesitaba la victoria Para poder clasificarse Y ahora tienes muchas posibilidades de clasificarse Gracias a este 1-2 de 1K Felicidades, Javi Tu equipo favorito ha ganado 1-2 al mío Yo es que es mi equipo favorito porque yo al principio de liga siempre he dicho que es un equipo que era, para mí, jugaban muy bien desde el principio. Sí que es verdad que a los demás equipos han cogido el ritmo, le han pasado por encima muchos. Es verdad. Yo veo a Aniquiladores, veo a Sayans o veo a Porcinos y los veo, bueno, a Últimos Mostores no hablar de ellos, vamos. Son equipos como muy bestias. Pero al principio de liga 1K estaba, con lo poco que habían jugado juntos, jugaban muy bien. Claro, a mí tiene un gran telazo allí. Tiene Alberto Bueno que está saliendo tanto por arriba, todas las talas están saliendo tanto como voladores. Por arriba por abajo, parches, kilómetros recorridos. En todo. Está jugando a un grandísimo nivel. Es el que menos tardan a ducharse. Creo que es una chanclada más rápido. Lo tiene todo, tiene todo. La semana pasada teníamos aquí a Alberto Bueno para hacer la entrevista, que hicimos la entrevista con Alberto Bueno. También un tío súper simpático y muy humilde. Y él diciendo, él, que decía que el súper fin de jugador es este. O sea, le va genial a Kili. Jugar en fútbol 7, súper fin de jugador es como es él. O sea, regateo y chute, regateo y chute. Pases, 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 regateo y chute. Y después lo estamos viendo. Estamos viendo. Lado de la diga, 5 contra 5. Bueno, tampoco cambia mucho la cosa. Un 7 contra 7 a 5 contra 5. Sí que está más abierto el campo. Pero bueno, al final, paradón, ¿eh? Paradón. Paradón de Ricardo. Ricardo Paradón y... Ojo, que se atreve de ahí. Ojo, que casi hubo sorpresas. Tengo que decir también que el portero lo cambiaron. No está jugando Víctor Cocera. Seguro que han dado descanso al equipo de Kunisport. No creo que jugarán con todos los titulares tampoco, ¿eh? No creo que jugarán con titulares. Como tenían todo el cambio prácticamente hecho para jugar los play-offs, han dicho de... Bueno, al final, la oportunidad a los que no juegan normalmente. Yo creo que lo más hecho es darle descanso. Porque al final, estos chavales tienen que jugar. Y si les suenan, pues mira, oye, pero al final tienen que jugar. Sí. Oye, mientras vemos este partidillo, Toni, ¿nos puedes poner una encuesta en el chat? Si no hay mucha faena. Más faena de la que tiene. Vamos a votar, por ejemplo, cuál es el dado. Sé que el dado a muchos nos gusta. Ya estoy leyendo por ahí a Fosco que lo acaba de decir. Pero buenas noches, Boca, que se va a dormir. Por ejemplo, el 1, 2, 3. Bueno, ¿puedes poner 6 votaciones? Ahora lo miramos. A ver si puedes poner 6 votaciones y cuál es el modo de juego que más os gusta. El 1 vs 1, 2 vs 2. Ahora cuál es el más que os gusta. Ahora pondremos una encuesta y lo votáis. ¿Vale? Mientras tanto, pues aquí vemos. Aquí sigue el partidillo y disfrutando de la victoria de mi equipo. Sí, la verdad es que es un partido con no muchas oportunidades. Vemos aquí el gol ahora. Uf, estaba comiendo una patata. Estaba buenísima patata. No, no, no. Gol de coro en la serie del córner. No había muchas oportunidades en este partido. Ha sido un poquito entrabancado de todo, pero mira. Aquí vemos a Alberto Bueno como... Qué golazo. En fin. Coge la pelota, pum. Regateo y gol. No, regateo y chusto. Regateo y gol. Regateo y gol. Regateo y gol. Así va. Así es el ritmo que lleva Alberto Bueno. Así que gracias a Alberto Bueno, en parte gracias a Alberto Bueno. se lleva la victoria del equipo de 1K. Se acerca la clasificación para los playoffs. A mí mismo está ya en puestos de clasificación. Y bueno, Kunis Poder no tiene nada. Si pega ni gloria, porque prácticamente lo tiene todo hecho. No hay nada más que decir de ellos. Sí, mi MVP para Alberto Bueno, de 1K. Uno más. La carta de la liga, un 5 versus 5. La arma secreta de Kunis Poder fue un gol doble. Y la arma secreta de 1K, el robo carta. O sea, que es un gol doble y te robo la carta. Había un montón de roba cartas esta semana. También, robo carta o robo carta. Siguiente partido y para mí, este sí que, para mí, partido de la jornada. Partidazo de la jornada. Buah, es que... Es que llevan tiempo picándose. Es que podría ser una final, tranquilamente. Es que llevan tiempo picándose entre ellos. Vamos a quitar eso de aquí, ¿vale? Para mí, sí. Bueno, yo la voy a dejar para suscripción y eso que va bien. Pero podría ser una final, tranquilamente. Yo creo que podría ser una final. Hombre, tenemos que ir aniquilados contra Porcinos. Al final, acabó el partido con un empate a uno y se decidió todo en penaltis. Pero nada, con este partido que queda más que demostrado que la de King League nunca ha sido la Kings League de Porcinos. Nunca ha sido la Porcinos League, como dicen mucha gente. Más que nada porque han habido cosas polémicas en este partido que claramente han desfavorecido, ¿cómo se dice? Desfavorecido. Han desfavorecido, sí, sí. Al equipo de Porcinos. Han perjudicado. Han perjudicado. ¿Al equipo de Porcinos? Hay una decisión arbitral que toman, cogen el VAR y es un gol de Espinoza. Y dicen, cogen el VAR y desde tres jugadas antes al gol. Pero vamos a ver, ¿tú qué estás arbitrando? ¿El VAR desde el minuto uno hasta el minuto treinta y nueve o es la jugada anterior a la que estás arbitrando? ¿Me entiendes? Son cosas que no se pueden permitir. Son cosas de reglamento. Porque el reglamento dice, la jugada anterior al gol, no tres jugadas anteriores. Realmente, realmente es como la Liga, para mí el VAR, él es como la Liga de Primera Edición. El VAR actúa desde, puede revisar desde que salió el anterior balón. ¿Desde que salió el anterior balón? Afuera. Bueno, hubieron tres jugadas diferentes. Si tú te pegas veinticinco minutos y salió el balón y marcas un gol, si en esos veinticinco minutos ya había una jugada polmica se puedan unirar el gol capítulo. Lo que yo no veo justo es que no se juegan esos veinticinco minutos otra vez. Que se han tenido que volver a jugar. Pues no se juegan. Pues es lo que no es justo. Pero es así. Ahora mismo el reglamento está así. Bueno, pues no lo sabía, lo desconocía totalmente. Y dices, pues que el VAR es una chusta. El VAR. Será el de tu barrio, en mi casa me lo manda un mogollón. La querida imagen es pésima, así que es verdad que la imagen del VAR se pueden gastar los dineros, los euros. Yo creo que para siempre estarán preparando algo porque la verdad es que… Mirá, ahí tenéis para votar. ¿Qué carta de presidente os gusta más? ¿Carta de presidente? A ver, pero ¿cuáles son las opciones? A ver, explícame… Ah, vale. Estamos hablando… Bueno, la carta de la liga, sí. A ver cuál os gusta más. ¿Vale? Ya podéis votar por ahí, darle caña. Sí que tenéis razones, Poscos. Tenía que gastarse 100.000 euros o 200.000 euros uno en cada cámara. Por lo menos que haya una cámara en condiciones o el sistema de VAR que usan en los campos de primera división. Yo creo que sería lo suyo. Lo suyo. Ya podéis votar ahí. Mira, voy a votar yo. Yo voy a votar. Yo también voy a votar. A ver, yo tengo clarísimo cuál es el mío. El 3-3 con una votación. El 2-2. Y bueno, terminamos de ver este partido. Tenemos aquí a Javi Espinosa marcando su golito. Golazo también. Javi Espinosa está saliendo. Está saliendo cada semana. Cada semana está a un nivel espectacular. Espectacular, chicos. También lo tuvimos aquí la otra semana anterior, haciendo una entrevista con nosotros. Solo traemos a los mejores. Solo a los mejores. Solo traemos a la crema de la crema. Pero fíjate tú que este es el gol que anulan. De Porcino. Pero no por esa jugada, sino por la jugada anterior de la anterior de la anterior. Ya, pero al final es que lo que te digo es que… Penalti. Pero dale un poquito para atrás. Quiero ese penalti porque ya no es que tú lo metas. Porque te has regalado al portero. Tú miras dónde la metes. Arriba. Arriba. ¡Oh! Se le va afuera. Se le va afuera. Ojito que se le va afuera. Un poquito más para arriba te va afuera, ¿eh? A su gusto, Frank. Regatea al portero y para adentro. Eso no lo falla, la verdad, nunca. Pero golazo, tío. Muy bien, muy bien. Me encanta cuando regatean al portero. Me encanta. Es que yo creo que debía de ese más. Permitir en vez de 5 segundos que quise en 7 y regatear más. Penalti de Espinosa sin ningún tipo de problema para adentro. Frank Hernández. Vamos a decir como un pequeño amago. La toca al portero, pero se va para adentro. Es que realmente un penalti así está muy bien tirado. Fíjate. Es que es súper bonito. Eso es penalti. Empita en penalti después. Aquí, mira, revisan al VAR y le dan el penalti al final. Que bueno, para mí es un… Un penalti es un… No hay más que decir. No se espanta que dices nada más. Otro golito. Cómo tiran los penaltis, ¿eh? Cómo tiran los penaltis. Este es el último penalti, pero antes de llegar a la victoria de aniquiladores tenemos que decir que Dani Pérez hizo dos paradones en los penaltis MLS. Antes de llevarse la victoria en el equipo de aniquiladores, Dani Pérez, que lo hemos tenido aquí en entrevista hace un momentito, dos paradones. Bueno, vemos aquí el resultado final. Aniquiladores 1 por 5, 1. 4 a 2 en los penaltis MLS que se lleva aniquiladores. Para acercarse un poquito más a la clasificación para los play-offs del Camp Nou. Pío del partido fue para Javi Espinosa, aún así perdiendo el partido de uno contra uno. Los penaltis perdieron. Javi Espinosa lleva el MVP. Carta de la Liga, un 4 vs 4. Armas secretas, aniquiladores, dos minutos de sanción. Y armas secretas de porcino, dos minutos de sanción. Venga, pues dale caña. Vamos a ver el siguiente vídeo. Quinto partido y Ultimate Móstoles contra Pío. Pío Fútbol Club. Pío también da la sorpresa, consigue vencer a Ultimate Móstoles en la jornada donde la mayoría de los equipos que van en la cabeza de la administración han perdido contra las que van por debajo. Y Pío dice, yo estoy aquí, juego muy bien, sé que juego muy bien y voy a ganar este partido contra el Ultimate Móstoles que lo tenía todo hecho. Así que no se rinden y Carlos Corvo, jugadorazo, como lo estábamos comentando antes. Corvo, la verdad es que ha hecho un fichaje impresionante. De hecho, creo que en este partido hizo un par de golitos. Esta entrada fue la polémica. Esta es una de las polémicas, sí. Esta es una de las polémicas. Tercera María, dos minutitos fuera. ¡Tito! Está otra vez el Tito. Y nada que más deciros, el 0-1. A la secreta, aquí saca la más. Joder, me ha entrado aquí un... Dale caña al agua fresquita. Pocas ocasiones, la verdad. La verdad es que también es un partido con pocas ocasiones. Pero bueno, mira aquí. Ojo, por abajo a las piernas. Tenemos ahí al Lopo, que nos tiene acostumbrados también a marcar desde lejos, desde muy lejos. Poniendo el 0-1 al mercado. Son unas ponidas para Lopo, para Dalí. Sí, yo creo que sí. Vamos ahí a Carlos Lopo, creo que era. Carlos Corvo. Carlos Corvo, sí. También está aquí se sale. Está aquí se sale. Una auténtica bestia. Dice, Poscowice es una bestia, ¿ves? Corvo es una bestia. Aquí tenemos gol de Arche para Ultimate Móstoles. Corito, que es otro que suma al marcador. Otro que suma, que suma unos cuantos ya. Sumbiamos unos cuantos. Arche. Creo que marca Guti. Este es gol de Guti, exactamente. Un poco de rebote. Un poco de rebote, pero bueno. De rebote, pero también. Sube al marcador también. Y después de ponerse con un 2-1 en el marcador, lo más difícil es que Pío se reace de sus cenizas. Como siempre. Y sigue luchando hasta el final. Yo lo iba en la sangre, tío. Lo iba en la sangre a levantar los partidos, tío. Y levantar, fíjate que iban penúltimos en la liga. Con los mismos partidos que gigantes perdieron. Que iban cuatro partidos perdidos. Y ahí está. Está a punto de meterse en play-offs. La carta de la liga o el dado de la liga, un 5-5. No cambia mucho la historia. Un Ambulic aquí al área, pero no había problema. Guti pega al centro y ahí tiene la oportunidad. Arche la tira afuera. Lástima. Por eso podría haber sido el 3-1 casi definitivo. Pero no tiene suerte. Ahora ha votado otra de Guti que va afuera. La verdad es que chuta esa portería y jugadas con ocasión de gol un montón. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría estirán fuera. Está tirando un poquito el... El punto de mira. Hemos visto ahora otro de Carlos Corvo. Aquí lo que ha hecho directamente el de Pío, jugador de Pío, Carlitos. Ha sido el más listo de la clase. Como sabe que tiene que tirar la pelota desde medio campo. Tirarla para atrás. Él directamente ha ido para adelante para interceptar el pase del rival. Y no sé lo que ha hecho. Interceptar el pase y chutar. Se puede hacer. Eso te ha permitido. Se ha permitido porque puedes pasar el campo. Una vez piten, tú ya puedes pasar el siguiente campo. Así que no hay que esperar a que chute la pelota o que toque la pelota. Así que bien por ello. Otra oportunidad de Móstoles. Estaba DJ Mario comiéndose las uñas por todos lados. Pero aquí tenemos a Carlitos. Un golazo. Pelota cruzada a la derecha. Sin más. Un regate, chute, gol. Lo que falta es un fútbol 7. Penalti, shot out. Shot out. Shot out. Vamos a ver... Ojo, eh. Paradón. Paradón. Tenemos un nuevo seguidor. Edgar Romar 9. Que nos acaba de empezar a seguir. Muchísimas gracias por venir a vernos. Y recordaros que acaban de acabar las votaciones. Que habéis votado que la carta que más os gusta vaya golazo. 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 De jugadita. La carta que más os ha gustado ha sido el 3 vs 3. Yo creo que también. El 2 vs 3 y el 3 vs 3 son las que más me gustan, la verdad. El 3 vs 3 es lo suyo. Y ojo ahí, ojo, eh. Ya estaba el monstruo, estaba la desesperada. Intentando conseguir el empate que le podía llevar a los pelantes MLS. Pero Shot out desde muy lejos. Desde su casa prácticamente. Está la clasificada. No llega a buen puerto. Pero bueno, ya tenían el 2 a 3 en el marcador. Lo que les permitía ganar el partido. Y aquí lo vemos. Sorpresita de la jornada. El MVP para este partido ha sido, como hemos dicho antes, Carlos Corvo. De Pío. Estamos acostumbrados ya que sea siempre Carlos Corvo. Sí. La carta o el dado de la liga, el 5 vs 5, como hemos visto antes. La arma secreta de Pío, dos minutos de sanción. Y la arma secreta de Ultimate Móstoles, de Penalty Shot Out. Eso, eso. Parado. Parado. Por Jorge Ibañez. Y vamos con el último partido que es... Perchita contra... Nos ha dicho mucha gente que para ellos fue el partido de la jornada, no antes del partido, sino por el partido. Sí que fue espectacular. Troncos contra Rayo de Barcelona. Hombre, Troncos contra Rayo de Barcelona. A principio, a priori, no parecía que iba a ser un partido muy, muy, muy. Pero al final dices, coño, es que han quedado 6-3 en el marcador. Había polémica. El Rayo juega muy bien. Los troncos están que se salen últimamente. Y con el jugador de moda, Edgar Álvaro. Edgar Álvaro. ¿Eh, Toni? ¿Toni? Pensaba que no me había escuchado. Vale, vale. Sí que para mí fue el mejor partido, pero no por la sensación que te daba de antes del partido de que iba a ser muy guapo, porque sí, decíamos, un partido, estaban los dos más o menos en la misma posición de la tabla. Uno para quedarse fuera, otro para entrar y tal. Pero realmente fue un partidazo. O sea, para mí, el mejor. El Rayo cuenta con Mar Pelaz, que es un jugadorazo espectacular, que seguramente se lo vayan a quitar. A no ser que Spursito lo ponga de cláusula de 100 millones, que lo dudo. No lo sé. No sé esto de las cláusulas. Cuando pasen dos o tres ligas, tal vez cada uno ya sabrá cómo va a decir que tiene uno. Pero ahora mismo, como no lo sabes, pues tienes que intentar proteger lo mejor que tienes. Yo creo que... Sí, está pesado. Jugada revisada por el VAR, que no entró. Ojo, y ojo, vaya larguerazo también. Nos dice PSQ, o sea, Ratalix, nos dice que la ropa de Monstro es la más guapa, pero que se han pasado con los precios. No he visto los precios de ni las bufandas, ni las camisetas. No lo he visto en ningún sitio. Dime los precios si las tienes por ahí. 22, 23 euros creo que es la camiseta normal. ¿Ventitantos euros en la bufanda? No, 15 en la bufanda. Bueno, tampoco. Ah, y creo que había también en la chaqueta de la Liga, creo que en el ciento y algo, ¿eh? La chaqueta de la Liga, creo que sí, ¿eh? Pero a mí la bufanda de Monstro es por 15 pavos, la veo bien de precio. Sí, o 22. La camiseta, es que no estoy seguro, ¿eh? Porque variaban los precios. Y 20 y pico las camisetas no las veo para nada caras tampoco. Vamos, vaya, es una camiseta de fútbol, tío. Bueno, pero no es camiseta de fútbol, es camiseta de algodón. No es camiseta… Bueno, pero es de un equipo personalizada, tiene su trabajo, tiene sus cosas, pues al final, bueno, y tienen que ganar su dinero. Pero una cosa, hoy se han puesto a las ventas, esto no tiene que ver con esto, se han puesto a las ventas las camisetas a 2.000 pavos del Barça, de Motomami, de la Rosalía, y se han agotado. ¿En serio? Se han agotado 2.000 pavos las camisetas, firmadas por todo el equipo, masculino y femenino, de la Motomami, de Coquita del Barça, y pone Motomami aquí, de la Rosalía, 2.000 pavos cada camiseta, agotadas. ¿En serio? Sí. Yo ya me hago cruces, tío, yo no puedo contar nada más, porque yo me estoy alucinando, estoy alucinando, tío. La Motomami, ¿eh? ¿Qué más nos cuentas de esto? Pues nada, Edgar Álvaro también creo marcó un doblete y otra vez Joan Verdú, hubo otro partidazo de Joan Verdú, que no marcó otros dos goles. En el final marcó un gol de penalti a Lopanenka, que para mí sobra. Iban ya ganando 5-3 en el marcador. Bueno, pero tú puedes tirarlo como quieras, es un recurso, ¿eh? Ya, ya, pero… Si quieres tirarte con eso, es un recurso. Sí, pero yo qué sé, yo, personalmente, si ibas ya 5-3 en el marcador, yo el último… No, 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 no. Mira, Chaqueta 125, no me he equivocado. Chaqueta 125, yo no veo descomunal, o sea, no me he comprado una chaqueta yo ni loco. Pero los 30 pavos la camiseta, no la veo tampoco. Es una camiseta de algodón, ¿eh? Y la gorra de pescador, 25. La gorra de pescador, sí. Juan Guarnizo, seguro que se compra una vez. Sí. La gorra de pescador, 34, y creo que las bufandas eran 22… Bueno, 22, eran 15. Yo la bufanda, si es 15-22, no la veo para nada, que lo veo súper bien. Es que no me acuerdo, es que le dijeron los precios el lunes, dijeron todos los precios y todo… Mi mujer se metió para ver los legisladores… No están, ¿no? Sí, 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 sí. Están en la página web de la Kingsleap Pro, ahí tienes todas las cosas, todo el merchandising. Mira, la bufanda es 23. Pues no lo veo mal tampoco, tío. A mí la bufanda de monstruos me parece brutal, tío. A mí la bufanda que más me gusta… La de Kings Buller. A mí la de… ¿Ves cómo protestaban en el directo los hermanos Buller? Y dice, sin duda la bufanda más fea es la de Kings Buller. Blanca y negra. Y yo lo que yo somos… ¿Qué pinta en blanco y negro? No hemos jugado nunca de blanco y negro. Mira, para gustos colores, que el boro dice que la que más le gusta es la de Porcinos. La de Porcinos está guapísima, ¿eh? Está muy guapa. Pero es que a mí, por los colores y por la forma que anda, a mí la de el monstruo me encanta, la verdad. Pues el MVP de partidos fue para Marc Pelaz. Aviso que, encima, que perdieron el partido. Se llevó el MVP Marc Pelaz. La carta de la liga fue un 6 versus 6. Nos vamos a eliminar de la liga, de la carta de la liga o del dado de la liga. La arma secreta para Rayo Barcelona fue un penalti shot out. Y para arma secreta para los troncos fue dos minutos de sanción. Dos minutos de sanción, pues perfecto. Los goles lo marcó el 1-0 Xavi Molas. El 1-1 Marc Pelaz. El 2-1 Edgar Álvaro. El 3-1 gol de Soriano. Después otro gol de 3-2 el gol de Pelaz. El 4-2 para Joan Verdú. Y el 4-3 para Bibu de shot out. Y el 5-3 para Edgar Álvaro. Y el 6-3 para Joan Verdú. Tenemos los resultados que son Pío contra Pío, perdón. El Barrio contra Equipuyer, 1-2. Sallans contra Gijantes, 1-5. Kunisport contra 1K, 1-2. Aniquiladores contra Porcinos, 1-1. Y ganó el penalti, 4-2. Ganó el aniquiladores. Último en Móstoles contra Pío, 2-3. Y los troncos contra Rayo Barcelona, 6-3 para el equipo de los troncos. Tenemos el MVP de la jornada, el global. Tenemos a Carlos Corvo de Pío, una semana más. Que se van en el MVP, que yo creo que va a pegar un repaso a todos. Porque no hacen más que llevar sin el MVP cada semana. Vamos a ver, porque tenemos el 7 ideal de la jornada, 10. Y tenemos a... Jorge Ibáñez de Pío. Tenemos al Lopo de Pío. Tenemos a Carlos Corvo también del equipo de Pío. O sea, partidazos de equipo. Joan Verdú de los troncos. A Mar Pelat de Rayo de Barcelona. A Iván Pérez de Gigantes. Y a Joan Poc de X Buller. Tenemos al MVP, el jugador que más lleva MVPs hasta ahora, acumulados. Tenemos en la posición número 5 a Verdun, que lleva 3. A Torres Poc... Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Tenemos a Torres Poc que lleva 3. Tenemos a Alberto Bueno que lleva 3. Hubón, que lleva 4 empatados con el señor Hernández, que lleva 4 de aniquiladores, que por ahora se consolida como primer jugador. Goles. Tenemos en quinta posición a Juanma González con 10 goles. A Mar Pelat con 10 goles. A Edgar Álvaro con 11 goles. Cristian Hubón con 11 goles. Y como máximo goleador de esta kill lead tenemos ahora mismo a Alberto Bueno con 12 golazos. Esto es bueno que vamos. Otra vez tenemos ahí a Alberto Bueno. Alberto Bueno va sumando... Fíjate, aparte de máximo goleador, máxima asistencia y aparte una persona de 10. En la docea posición tenemos a equipo de gigantes con una sola victoria y 9 derrotas. En oncea posición tenemos a Rayo de Barcelona con 3 victorias y 7 derrotas. En décima posición todavía con aspiración a clasificarse tenemos a Pío con 4 victorias y 6 derrotas. En novena posición también con posibilidades serias de clasificarse tenemos a Aniquiladores con 5 victorias y 5 derrotas. En octava posición ya clasificados tenemos a equipos de 1K. X Buyer en séptima posición. El Barrio en sexta posición. Curry Sports en quinta posición. Los Troncos en cuarta posición. Porcinos en tercera posición. En segunda posición Sainan y el primer a Móstoles. Tenemos la jornada once. Ojo aquí se decide todo. Fijantes que no se juega nada contra los Troncos que sí se juega mucho. Luego 1K contra los últimos Móstoles que juegan a las cuatro. Porcinos contra el Barrios que son partidazos. Son partidazos. X Buyer contra Sainan. Madre mía. X Buyer se la juega también contra Sainan. Rayo de Barcelona contra Kunisport que Rayo de Barcelona ya ha dicho adiós. Ya se ha quedado fuera. Entonces sí que Kunis lo tiene y Kunis está clasificado. O sea que es un partido el que menos trascendencia tiene todos. Pero luego tenemos mi partidazo que es Pío contra Aniquiladores. Uno de los dos se queda fuera. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Ser buena para Aniquiladores. Sigue Jins en el mano. Madre mía. Gol, 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 gol. Primer palo. Se la queda Galvain. Quiere con Aniquiladores. Esa juega de Spinosas, tremendo. Gol, 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 gol. Dani Santiago para Pog. Vamos a ver qué se inventa yo. Le pega yo. Gol, 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 gol. ¡Vamos!